Mauricio, buenas tardes. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el trabajo de cara al compromiso el domingo? Bien, gracias a Dios. Grupo motivado por la victoria, por la última victoria. Y bueno, queremos seguir haciendo bien las cosas y seguir en la parte de arriba. Justamente, está ese pelotón de cinco equipos ahí peleando. Sí, sabemos que hay varios equipos que están peleando el liderato. Y bueno, eso es bueno porque la liga tiene esa competencia. Y bueno, nosotros nos estamos preparando para afrontar todo eso. Cuidado con el rival en turno, viene de una derrota. Sí, viene haciendo muy bien las cosas. El último partido lo perdió, pero sabemos de los partidos atrás que lo venían haciendo muy bien. Y bueno, también sabemos de que tienen buenos jugadores. Y hay que contrarrestar todo eso en los partidos. Mauricio, ¿cómo se sienten físicamente? Sabemos que vienen de ese fin de semana con la fecha libre, pero que también habían perdido. Tenían algunos lesionados, pero ustedes, ¿cómo se sienten? Sabemos que hay a veces fechas comprimidas y es la recta final del torneo. Sí, gracias a Dios tuvimos esta semana de descanso, que le está ayudando mucho al grupo a tomar descanso. Y bueno, creo que es importante estar bien físicamente para lo que se viene. Partidos muy complicados y bueno, esperando en Dios que el día domingo se pueda sacar un buen resultado y estar siempre en la parte de arriba. Gracias. Gracias.